Y estamos de vuelta después de un corte con nuestro segundo invitado de hoy, José Carlos Cabrejo, crítico de cine, profesor de serie de Lima, director de la revista Ventana Indiscreta y además conductor del podcast de cine, me gustan páginas indiscretas.recado de hoy Bienvenido, además una entrevista especial, además fue mi profesor en la universidad Mi colega además en el comercio y en varios lugares más, así que bienvenido José Carlos Sí, feliz Muy, muy bienvenido Feliz de estar acá Así que, bueno, la última edición ya tiene unos meses en el mercado, pero ya tuvo su presentación esta semana Sí El número 26, ya en la Ventana Indiscreta, dedicado al cine fantástico Un cine que tiene muchas aristas, porque definir fantasía tampoco es fácil porque tienes el terror, tienes el surrealismo como una especie de fantasía tienes estos bordes que incluso el artículo de Fernando Aguapá ya toca y lo liminal dentro del cine pero que también tienden a ser a veces menos valorados por un sector del canon como género igual que pasa con el terror, ¿no? Sí, bueno, es interesante lo primero que dijiste y un poco voy a comentar el asunto, digamos, del tema de lo fantástico porque, digamos, este número, digamos, en teoría es un número de fines del año pasado pero, digamos, con todo esto, el regreso a clases en la universidad de Lima imagino que mejor empezamos la difusión cuando ya todos los temas regresen y hacerlo de manera presencial, por supuesto que se ha visto también a través de YouTube entonces, digamos, por eso es que ahora, digamos, recién se está dando mucha comunicación mucha difusión a este número sobre cine fantástico sobre el asunto de lo fantástico, sobre si es, de pronto, poco apreciado o visto con cierto desdén por algún público bueno, algo de eso justamente lo estuve conversando con Ricardo de Doia en el último episodio del podcast que se ha publicado ayer ayer creo que se ha publicado porque, claro, el cine fantástico se puede entender de una manera, pues, muy amplia un cine fantástico es hablar, por un lado, de películas tipo, pues, Harry Potter crónicas de Narnia pero a la vez, digamos, en relación a posibilidades del terror también posibilidades de la ciencia ficción lo extraño también entra en ese conteo, ¿no? y por otro lado, claro, el surrealismo que es una vanguardia que tiene que ver con las posibilidades del subconsciente, el sueño, la alucinación pero que a su vez, indudablemente, lo que hemos visto en películas como Un perro andaluz de Uñuel, han sido un insumo para muchas películas fantásticas como la última película Doctor Strange, justamente, ¿no? que había una secuencia prácticamente calcada de Un perro andaluz entonces, claro, como el cine vanguardia incluso está presente en una película tan tanquillera tan exitosa tan mainstream, podríamos decir pero, claro, un poco hablando de este asunto de los géneros de alguna manera, como pueden ser de pronto vistos con cierto rechazo por de pronto, no sé, no sé si llamar snops no sé si esa es la expresión pero, el asunto es que, claro, el cine fantástico finalmente también abarca ciertos autores que trabajan lo fantástico de una manera muy singular estoy pensando justamente en realizadores como David Lynch Bestmore Holland Drive, lo fantástico está ahí, indudablemente en la frontera con el asunto de lo surreal pero también en la frontera con otros géneros como la comedia, el cine negro o el terror, que claro, de alguna manera en ciertos casos puede ser una variante de lo fantástico entonces, hablar de lo fantástico es algo muy amplio y algo, por supuesto, muy atractivo, ¿no? que tiene que ver con la propia naturaleza del cine que es una dimensión escapista en el cine peruano da la sensación de que en los últimos 20 años hay un aumento de producir películas más o menos en esa vertiente que has escrito muy bien sí me está viendo en la mente algunas películas tal vez bueno, Cementerio General el tema en provincias, todas las películas llegadas a Jar Jar el cine regional, por ejemplo, ¿no? que apela mucho pero también, algún momento del surrealismo que pueda haber en una película como Rosa Chumbe tiene elementos que puedan discutir entre las fronteras, ¿no? claro sí, yo creo que la frontera acá es crucial por un lado hablar de lo fantástico en películas con géneros muy definidos porque claro, hablar de películas sobre Jar Hacha o sobre Pistaco que se han hecho es hablar, digamos, pues de ciertos códigos de género muy precisos en el caso de Rosa Chumbe sí podemos hablar también del evento fantástico pero ya hacia otra ruta y digamos a partir de la visión personal del director pero hay antecedentes, por supuesto están estas películas que produjo Roger Corman en los años 80 Roger Corman es la leyenda claro el cine bajo presupuesto y que además ha producido en sus primeros tiempos a directores pues como Cossese y bueno, él produjo películas fantásticas especialmente bajo los códigos de la ciencia ficción sobre todo la ciencia ficción más en la línea posapocalíptica las distopías, digamos sí, y bueno, están las películas que le produjo a Uso Tamayo, a Luigiosa películas que incluso tienen su culto, ¿no? pero no en el buen sentido en el sentido un poco de so but it's good como dicen los gringos pero claro, ya lo que encontramos en la línea regional es otra cosa muy distinta estas películas de Corman aunque hace poco Corman ha producido otra película acá que es como retoma una vieja película de los 70 que es algo como Death Race 2000 creo que es el título de esa película y esta es otra Death Race que hizo algunos pocos años incluso tiene un papel menor ahí Leslie Shaw que es muy curiosa esa película porque es como, digamos es como una competencia entre conductores automóviles pero van ganando puntos en un concurso a medida que matan más gente y lo extraordinario de la película qué interesante no es que la película sea en particular muy buena pero es entretenida verla, digamos, en nuestra posición de peruanos porque, por ejemplo, ¿no? cuando muestran una visión de Las Vegas o de Los Ángeles una visión posapocalíptica te aparece Pocho Ríos te aparece Barranco su visión del Estados Unidos y el desastre son lugares del Perú con nuestra dinámica ¿y el cine gore también entraría un poco dentro de este universo? ¿o es más bien muy autónomo en ese sentido? bueno, no necesariamente o sea, el gore que tiene que ver pues con este cine donde hay, digamos, mucha sangre digamos, hay una visión explícita de lo corporal de la interioridad corporal en algunos casos puede tener que ver con lo fantástico si pensamos en las películas de Freddy Krueger toda esta saga de Pesayan en la calle indudablemente ahí está lo fantástico aunque también el gore está en, de pronto, un western como La Pandilla Salvaje de San Pekinpah y también estas películas que juegan con la idea del falso documental como Locausto Caníbal esta idea de claro, claro, claro tipos estos que van a la selva y pues son empalados y torturados entonces el gore puede estar en muchos casos en vinculación con lo fantástico pero no siempre ahora, dentro del cine latinoamericano como se ve en la revista y en otros aspectos como el cine de motos japonés la fantasía se ha usado para hablar de problemáticas se menciona el caso de La Llorona de Javier Bustamante el caso de Muere, monstruo muere es una tendencia en el cine latinoamericano usar la fantasía como una o los monstruos como una vía de hablar de ciertos temas en el subtexto de la película claro, lo que pasa es que creo que eso ha estado inherente siempre en estas visiones de lo fantástico de hecho que estamos si hablamos de una película como La invasión de los usurpadores de cuerpos de Don Siegel digamos, había toda una reflexión política como de alguna manera eso también ha estado en las películas de George Romero películas como La noche de los muertos de dientes que fundan esta imagen del zombie contemporáneo pero que sirve para dar toda una lectura del racismo y temas de ese tipo entonces el cine latinoamericano indudablemente no ha escapado de eso y como un personaje como La Llorona en esta película guatemalteca que es Jairo Bustamante si no me equivoco es el nombre claro, La Llorona como suele pasar en estas posibilidades del fantástico sirve para hacer una reflexión sobre el asunto de la memoria sobre el asunto de las violaciones de derechos humanos es un hecho que el artículo que está ahí de Carlos Esquives es muy bueno al respecto y creo que es una demostración de que claro el trabajo con los géneros no es simplemente la idea del puro entretenimiento por supuesto que está la idea del entretenimiento en el trabajo con los géneros pero también para reflexionar sobre asuntos muy serios solo una última pregunta ya para terminar ahorita ya fuera del cine fantástico en este momento se está llevando a cabo el festival de cine de Cannes ¿qué noticias hay de algunas películas? sé que había algunos reclutados esperados algunas películas esperadas como Cronenberg a cada uno lo que puede hacer es seguir la crítica que existe extranjera más que nada pero ¿qué información se tiene de primera mano acerca del festival y de las películas? lo que he leído es sobre la película que ha presentado George Miller que es el director de las películas de Mad Max aunque también ha dirigido otras cosas como Happy Feet es un director muy variado ha sido en algún momento incluso presidente del jurado pero bueno ahora está digamos con una película en competencia y he leído muy buenos comentarios ahorita el festival está en desarrollo y nada sé que algunas personas ya vieron por ejemplo la última película de Cronenberg que fue interesante porque es un director que ha pasado por 200 etapas pero la forma en que vemos el afiche de su última película y lo que se cuenta en la historia es más apegado a sus viejas películas la idea de la nueva carne está ahí mucho más presente que es esta idea de fusión del cuerpo humano con lo tecnológico y todo eso entonces nada está en desarrollo ya de por sí tengo interés por la película de Miller bueno es un director que siempre me genera interés así que nada hay que estar atentos a eso y bueno en los medios en las redes sociales estamos haciendo una cobertura de acá perfecto muchísimas gracias José Carlos gracias a ustedes por hablarnos también de esta interesante revista lamentable indiscreta de la Universidad de Lima y amigos lamentablemente llegó el final el tiempo es un poco tirano a veces y pues aquí nos despedimos y el próximo sábado a las 12 estamos en vivo en Cinema de los Sentidos aquí en Red de Comunicación Regional hasta la próxima semana ¡Gracias!